Hoy 30 de abril decidimos reunirnos en familia para hacerte llegar un mensaje que te pedimos escuches con atención. Siempre hemos sido una familia unida y de fuertes valores morales. Primo, en el pasado al inicio de tu carrera fuiste motivo de orgullo y luego representaste la esperanza cuando el institucionalismo ondeaba la bandera de tus tropas. Hoy nos dirigimos aquí para pedirte por la esperanza de Venezuela, por el futuro de una patria que ya no puede seguir descendándose, para pedirte que te coloques del lado del pueblo. Hoy la gran mayoría de la población exige un cambio fundamental en la dirección que lleva el país. Como tus familiares te pedimos que en uso de tus facultades como ministro de la defensa detengas y desmovilices los colectivos armados por el régimen. Te recordamos que como soldado venezolano tu principal deber es proteger y servir al pueblo de Venezuela, obedecer y apegarte a la constitución de la república que hoy exige el cese de la usurpación y las elecciones libres y democráticas. Finalmente queremos decirte que el poder no reside en partidos políticos y mucho menos en un pequeño grupo. Así como lo dijiste hoy, el poder reside en el pueblo. Hoy es el pueblo que está en las calles exigiendo una calidad de vida digna.